Bueno, la canse un poquito a mi ex alumna Marisa ahí, leyendo mi currículum. Estoy en este lugar y realmente vienen a mi memoria tantas cosas. Vamos, primero, pisar este lugar histórico, pensando que lo pisó el entonces coronel don José de San Martín con sus granaderos, los padres franciscanos en su largo recorrido de los 218 años en este lugar. Y más cercanos en el tiempo. Recuerdo también a alguien de quien soy un enamorado de su música y realmente que fue un gran defensor de su folclore, de nuestro folclore. Acá, tocando la guitarra, nada más ni nada menos que Eduardo Falú. Estaba ahí en ese rincón, me parece verlo, y a su lado se encontraba la actriz Analia Gorostiza o simplemente Analia Gadell. Y también recuerdo, porque de todas las músicas y canciones extranjeras, hay una que me enloquece y me encanta. Y los chicos que fueron mis alumnos los saben, porque por ahí este me animaba a cantarle. Y allá está mi nueva sobrina nieta que fue mi alumna y ella sabe, cuando cantaba de María Greber, júrame. Y se lo escuché por primera vez, por allá por 1965, y en este ámbito, nada más ni nada menos que a Fray José de Guadalupe Mojica, el gran tenor mexicano José Mojica, todos esos recuerdos me vienen. Y veo tantas imágenes, tanta gente conocida, realmente, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinos nietos, mi maestra, mis compañeras de secundario, mis compañeras de la escuela, mis alumnos de entonces, todos, realmente, no hay palabra para decir la emoción que tengo. Y aclaro que no suelto las manos porque estoy temblando. Así que por eso estoy agarrado acá, no es que tenga tema caerme. A veces, en el largo de venir de los 65 años que tengo, pensaba en hacer cosas para mi ciudad y he tratado de cumplirla de la mejor manera posible. De la manera tan especial con que uno ha ido aprendiendo. Fueron, como ya se dijo en la lectura de la ordenanza y en los fundamentos, muchos años, 43 años en la docencia, 37 años en actividades de instituciones, 30 años que vengo escribiendo. Ahora, después de la política, 14 años en plena actividad, no suma el año porque le va a dar como 110. ¿Te imaginas que...? Pero bueno, lo hacía de una manera u otra. Pero realmente, yo digo esto, le agradezco, lógicamente, al señor Intendente Municipal, la representación de la Municipalidad de San Lorenzo y a toda su gente, a los amigos del Consejo, porque he compartido ahí esos 14 años. Bueno, ahí veo a mi ex-alumno Reynaldo, a tantos ex-alumnos, allá el esposo de María Eva, con quien trabajamos juntos, con el mundo Conforti. Es un privilegio recibir esto en compañía de esa gente. Al amigo Agusquiza, que su esposa Ana María también fue alumna mía. Es decir, uno realmente va rememorando. Y todo esto, aparte, y en primer lugar, gracias a Dios. Gracias a Dios que me dio la vida para poder hacer esto. Enfrentando todo lo que la vida, a veces a uno lo enfrenta. Pero, como diría el más fuerte, Pío Avanti. Siempre tratando de estar adelante de la mejor manera posible, de la forma en que debe ser. Y en este momento, no puedo dejar de recordar a las dos personas que me están mirando desde otro ámbito. A mis padres, que fueron los que nos guiaron los hijos, fueron los que nos enseñaron lo que era bueno en la vida, lo que era digno, a luchar de la mejor manera posible con las almas del saber, del bien, del trabajo, de la dignidad del trabajo. Eso. Por eso, siempre lo digo. Nunca uno termina de agradecer lo que los padres le han enseñado. Y yo sé que hoy están presentes, están presentes espiritualmente, no sólo conmigo, sino con San Lorenzo. Yo estoy viviendo en la misma casa donde vivo desde que nací y veo a alguien que me ha tenido en brazos cuando nací. Este, y sigo estando ahí y estaré hasta que Dios lo disponga en ese mismo lugar. en ese lugar donde almaceno todo mi papelerío para poder después seguir escribiendo. Y los que me conocen lo saben. El amigo Cristian que me ayuda con los libros lo sabe. Este, por eso, gracias. Gracias, un poco como decía Vierre Taparra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a todos, a todos los que de una u otra forma fueron pasando en mis 65 años. Gracias a los que me hicieron el bien y gracias también a los que se pudieron haber equivocado porque uno va aprendiendo. Eso es la vida, ni más ni menos que la enseñanza continua de seguir viviendo. Dios quiera que me dé un tiempo más para poder escribir todas las otras cosas que me faltan. Por ahí sigo pensando porque San Lorenzo tiene mucho todavía para poder contar y hay que seguirlo contando. Ojalá que en el tiempo cuando uno no sea más que un recuerdo la gente sepa leer eso. No porque esté bien o mal, sino porque son crónicas simplemente. Son crónicas de sucesos, de hechos, de circunstancias, de una vida sanlorencina. Gracias, mil gracias y realmente me voy con el corazón henchido de alegría, con la bendición de Dios como la tengo siempre y con todo el espíritu de cada uno de ustedes que me está acompañando y nos está acompañando en este momento. Y a los alumnos sigan adelante, estudien, no dejen de estudiar que siempre es importante y es lo único que nos va a llevar al futuro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!